¡Qué mujer que está buena! La que está allí sentada ¡Qué mujer que está buena! La que está allí sentada Yo no digo cuál es Porque anda compañía Yo no digo cuál es Porque anda acompañada ¡Espétala! Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede tener problemas ¡Espétala! Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede tener problemas Esa mujer tan chula Mírala ahí bailando Esa mujer tan chula Mírala ahí bailando Era en la compañía Y el tipo está mirando Pero anda compañía Y el tipo mirando ¡Espétala! Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede tener problemas ¡Espétala! Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede tener problemas ¡Espétala! 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 Es una fiesta, esa mujer me gusta más que todo en la fiesta Veranda compañía, hay que dejarla quieta Veranda compañía, que hay que dejarla quieta Especala, aunque ella esté muy buena Ella está acompañada, puede ser el problema Especala, aunque ella esté muy buena Ella está acompañada, puede ser el problema Mujer cuando tú vuelvas, para una fiesta mía Mujer cuando tú vuelvas, para una fiesta mía Te quiero ver solita, yo te hago compañía Te quiero ver solita, yo te hago compañía Especala, aunque ella esté muy buena Ella está acompañada, puede ser el problema Especala, aunque ella esté muy buena Ella está acompañada, puede ser el problema Oye eso, Antonio Manguera A ver, a ver Mis compañeros miran y no saben cuál es Y yo le digo a ellos, la más bonita es Y yo le digo a ellos, la más bonita es Especala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede ser el problema Especala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede ser el problema Y ella va a volver sola Y ella va a volver sola Y cuando eso suceda, yo voy a hacer su enlleve Y cuando eso suceda, yo voy a hacer su enlleve Especala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede ser el problema Especala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede ser el problema Música De Nang, de Nang y de fuera Música Si ella está ajena, respétala, respétala, respétala Si ella está ajena, respétala, respétala, respétala Si ella está ajena, respétala, respétala, respétala ¡Eso! ¡Oye, pesado! ¡Entralón! ¡Pas y pache! ¡Para los traficantes! ¡Punto com! ¡Chile! ¡Toma! ¡No me voy! ¡Oh! ¿Cómo te va? ¡Es pesado, pero es más fuerte! ¡No me voy! Oye ese tronco Y es ¡Depa! ¡Uy ya! ¡Dejuela! ¡Y gran peluquería! ¡Deocupia y días! ¡Rodinio! ¡Respétala! Aunque esté buena su vida